Bueno, iniciamos hoy el día atendiendo este caso de un perro que atacó al puerco espino y bueno, lamentablemente se enterró todas sus espinas en la lengua, en la boca y en varias partes de su cuerpo. Bueno, este caso es muy común aquí en el Táchira, porque nosotros tenemos una gran biodiversidad de animalitos de la fauna silvestre que constantemente se encuentran con perros de fincas, lamentablemente en la mayoría de los casos, como en el caso del oso perezoso, que es muy común, otro tipo de osos, el animalito muere atacado por los perros. Este es un cuerpo espino, puerco espino. Este puerco espino finalmente logra salvarse por el sistema de defensa que tiene, pero deja a los animales de las fincas afectados, como vemos en este caso, una cantidad de estas espinas incrustadas en diferentes partes de su cuerpo. El puerco espino es importante que la gente sepa que no lanza las espinas, mucha gente piensa que el animalito lanza las espinas. En América y especialmente en América del Sur, existen este tipo de cuerpos espinas que solamente cuando el animal ataca, cuando algo se le pega, él la suelta, se eriza, guarda su cabeza y de esa forma cuando el perrito trata de atacarlo o morderlo, pues todas las espinas se le quedan en el cuerpo, como lo podemos observar en este animal. El compañero Eber está, como puede observar, tratando de sacarle en este momento, que no es un proceso fácil, es un proceso bien fuerte, como podemos ver, la fuerza que él hace para poderle sacar las espinas, es un tema bien complejo. Cada puya que se le está sacando, está dejando bastante sangre, entonces por eso le acaba de poner vitamina K, para evitar que se desangre el animalito. Está dormido, totalmente sedado, y estos son uno de tantos casos que tiene fundabilidad, especialmente al mes, casos como este llegan entre uno y dos, muy comunes, y vuelvo y repito, es importante que los propietarios de animalitos que viven en zonas rurales, tengan mucha precaución con sus animales, para que no afecten la fauna silvestre. Mucha precaución, todos los propietarios de fin, que bueno, las personas que necesiten apoyo para atender a sus animalitos, cuando se presente un caso de esos, contacten a Funda Bolívar, que estamos todos los días luchando con los animales. Fueron casi 400 puyas que fueron a estrellar el animalito, y bueno, tocó anestesiarlo.